¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y en este capítulo crearemos un sistema de causticas avanzado utilizando Shader Graph en Unity 2020.3 LTS. Te invito a quedarte hasta el final ya que veremos funciones customizadas y además hablaremos del código interno que utilizan algunos nodos. Apóyanos suscribiéndote a nuestro Patreon y obtén todos los archivos de nuestros tutoriales. Te dejo el link en la descripción. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Caustics. Dentro de ella podremos encontrar todos los archivos que utilizaremos en este tutorial. Antes de comenzar me gustaría recomendarte que utilices Unity 2020.3 LTS para crear este efecto. De otra manera es posible que tengas problemas de compatibilidad en los tipos de datos. Entonces iniciaremos creando nuestro shader. Para ello iremos a Create, Shader y crearemos un LIT Shader Graph. Lo llamaremos Caustics. La razón por la que estamos creando un LIT Shader se debe a que utilizaremos las sombras que vienen incluidas en él. Ahora crearemos un material y lo llamaremos Caustics también. Previamente en mi proyecto he creado esta pequeña escena que cuenta con algunas figuras 3D incluidas en Unity. Además he configurado un Skybox en la ventana de iluminación ya que utilizaremos el rebote de color en las causticas. Asignamos el material al shader y luego aplicamos el material al plano, al cubo, a la esfera y a la cápsula en la escena. Estos elementos los utilizaremos para visualizar nuestro efecto más adelante. Abrimos nuestro shader. Para nuestro efecto utilizaremos la proyección triplanar ya que con esta podemos proyectar las causticas en las distintas caras de nuestros objetos. Actualmente Shader Graph cuenta con un nodo llamado triplanar que cumple la misma función que desarrollamos en nuestro tutorial sobre la técnica triplanar. Sin embargo, para este efecto vamos a necesitar rotar la posición de los vértices para obtener una proyección de 90 grados. Por lo tanto, lo que podemos hacer es crear una función customizada tomando en consideración el código interno que posee este nodo. Entonces, creamos un nodo Custom Function. Previamente, he creado una función en HLSL llamada Texture Projection basándome en las funciones internas del nodo triplanar y el nodo Rotate. Volvemos a nuestro shader y en el source de nuestro Custom Function pasaremos la función Texture Projection. Como name, pasaremos Texture Projection también. Como podemos ver, nuestro nodo no está compilando. Esto se debe a que no hemos agregado los inputs y outputs. Nuestro primer input corresponde a una variable de tipo textura 2D. En Unity 2020.3 podemos encontrar un tipo de dato llamado Texture2D y otro llamado BearTexture2D. En este caso, utilizaremos BearTexture2D por un tema de compatibilidad en los inputs. Agregamos un BearSampleState y lo llamaremos SS. Agregamos un vector de tres dimensiones y lo llamaremos Position. Agregamos un nuevo vector de tres dimensiones y lo llamaremos Normal. Agregamos un vector y lo llamaremos Tile. Agregamos un nuevo vector y lo llamaremos Blend. Agregaremos un nuevo vector y lo llamaremos Speed. Y finalmente, agregamos un nuevo vector y lo llamaremos Rotation. Para el Output, agregaremos un vector de cuatro dimensiones y lo llamaremos Out. La razón por la que nuestro nodo aún no compila se debe a que no hemos conectado las propiedades a los inputs. Para ello, iremos al Blackboard, crearemos una textura 2D y la llamaremos Caustic Texture. Crearemos un vector de una dimensión, lo llamaremos Caustic Tile y será un slider entre 0.1 y 0.2 con 0.15 por defecto. Crearemos un vector de una dimensión, lo llamaremos Caustic Speed y será un slider entre menos 1 y 1 con 0 por defecto. Finalmente, crearemos un vector de una dimensión, lo llamaremos Caustic Texture Rotation y será un slider entre 0 y 180 con 90 por defecto. Antes de continuar, te invito a suscribirte a JetTelly, así podrás estar informado sobre los videos que iremos subiendo en el tiempo. Además, si deseas ver algún efecto en particular, puedes dejarlo en los comentarios y nosotros lo tomaremos en consideración. Continuamos con nuestro shader. Arrastramos las propiedades al área de nodos y conectamos Caustic Tile con Tile, Caustic Speed con Speed, Caustic Texture Rotation con Rotation y Caustic Texture con Text. Para el Input Position traemos el nodo Position. Para el Input Normal traemos el nodo Normal Vector y lo conectamos. Como podemos ver, nuestro nodo ahora sí está compilando. Debemos asegurarnos de que el nodo Position como el nodo Normal Vector estén configurados en WorldSpace y además el Blend debe ser igual a 1. Listo, ya tenemos nuestro primer nodo funcionando perfectamente. Para entender lo que estamos desarrollando, conectaremos el Output de nuestra función con el Base Color y guardamos. Si vamos a nuestro material y asignamos la textura de Causticas, podremos ver que esta se está proyectando en todas las caras de nuestros objetos 3D. Además, si modificamos las propiedades podremos notar que todas están funcionando. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos a continuación será duplicar nuestra proyección para generar una diferencia entre ellas. Entonces, seleccionamos a nuestro nodo Custom Function y lo duplicamos con Control D. El único cambio que haremos en esta copia será eliminar el Input Rotation. De esta manera, una proyección estará en 0 grados y la otra podremos rotarla de manera dinámica. Ahora debemos sumar ambas texturas. Sin embargo, antes iremos a nuestro Blackboard y crearemos una nueva propiedad. Será un vector de una dimensión, lo llamaremos Caustic Brightness. Y será un slider entre 0 y 1 con 1 por defecto. Arrastramos la propiedad al área de nodos y multiplicamos ambas texturas por esta propiedad. Esta propiedad nos va a permitir aumentar o disminuir la cantidad de brillo en las causticas. Sumamos ambas operaciones anteriores y las conectamos con el Base Color. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Como podemos ver ahora, tenemos un efecto mucho más acabado. Y además, podemos modificar la cantidad de brillo en las causticas. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos ahora será distorsionar las coordenadas de posición en nuestra proyección. Para ello, traemos un nuevo nodo Position y separamos sus coordenadas con un nodo Split, ya que solo utilizaremos la posición X y Z. Traemos un vector de dos dimensiones y lo conectamos. Antes de continuar, iremos a nuestro Blackboard y agregaremos algunas propiedades. Agregamos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Caustic Distortion Speed. Y será un slider entre menos 1 y 1 con 0 por defecto. Luego, agregamos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Caustic Distortion Factor. Y será un slider entre 1 y 3 con 3 por defecto. Arrastramos las propiedades al área de nodos y traemos un nodo Time. Multiplicamos este nodo por Caustic Distortion Speed para modificar la velocidad de distorsión de manera dinámica. Sumaremos ambas operaciones. Y pasaremos el resultado a los UVs del nodo Simple Noise. Este nodo lo utilizaremos para deformar la posición de los vértices en la proyección de texturas. Haremos el Noise Scale igual a 10. Y dividiremos el resultado de la operación por Caustic Distortion Factor. Finalmente, sumaremos esta operación al nodo Position que hemos creado previamente y volveremos a conectar con el Input Position de la proyección de textura en ambos casos. Listo. Ahora podremos deformar las Causticas de manera dinámica. Para entender lo que estamos desarrollando, guardamos y volvemos a nuestra escena. Como podemos ver ahora, las Causticas se están deformando. Si modificamos el Caustic Distortion Factor, aumentaremos la cantidad de distorsión. En nuestro próximo capítulo continuaremos creando el sistema de Causticas avanzadas en Shader Graph. Si te ha gustado este video, dale like y ayúdanos a compartir para llegar a más Jet Guys. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Caustic Distortion Factor Gracias por ver el video.